Buenos días y bienvenido, seas videovidente o audioescucha del podcast, a esta nueva edición de los titulares de hoy martes, es decir, día de Marte, 27 de noviembre de 2012 según el calendario oficial Occidental Impuesto. Vuelvo a estar con vosotros desde la penumbra porque una noticia no depende de que la cuente un corbatado pagado por oscudos intereses. Son noticias que probablemente no te las cuenten en los desinformativos de la tele o no de esta manera. Puedes ampliarlas buscándolas en la red porque te toca a ti juzgar los hechos. Vamos allá. En la Comunidad de Madrid. Primera huelga total de la sanidad pública madrileña contra la política de privatizaciones. Trabajadores de hospitales y centros de salud de Madrid pagan 48 horas. La próxima semana habrá además dos jornadas más. Se han pactado servicios mínimos del 35%. Como siempre, los servicios de sanidad son de los más importantes en nuestra sociedad y todo mi apoyo a las huelgas que dentro de poco van a acabar siendo indefinidas, lo veo yo clarísimo. Y también apelo a la responsabilidad de los sanitarios, de los médicos, para que atiendan a los casos graves y que eso esté por encima también de su huelga. Pero ya digo, todo el apoyo. Continuamos en Madrid porque... Bien, el amiguismo impera. Como siempre, el padre de Ignacio González, presidente de la Comunidad de Madrid de 86 años, es asesor del PP en el Senado. Bueno, Ignacio González es el presidente de la Comunidad, ¿no? Y su padre es asesor del PP. El veterano político procedente de las filas del franquismo no es el único familiar del presidente de la Comunidad de Madrid con cargos públicos. También están su hermano, su hermana, su mujer y su coñada. Bueno, que toda la familia ya desde años viviendo del bote, ¿no? Claro que esto no es anormal y no solo es una cosa de aquí. Fijémonos en la familia Bush, por ejemplo, en Estados Unidos, que tuvieron dos presidentes en los últimos 20 años y su padre fue el que apoyó el que con los servicios financieros de Wall Street a Adolf Hitler. Quiero decir que aquí se sigue la tradición oligárquica. Continuamos en Madrid, donde un diputado de Izquierda Unida obligado a devolver cuatro meses de sueldo por no asistir a los plenos. La mesa de la Asamblea de Madrid ha decidido por unanimidad sancionar al diputado de Izquierda Unida, Miguel Reneses, por no acudir durante cuatro meses a los plenos del Parlamento Regional, por lo que el parlamentario tendrá que devolver cuatro meses de la indemnización que recibía como diputado sin dedicación exclusiva. Quiero decir que bien, vale, pero me temo de que hay otros muchos más diputados de otros partidos mayoritarios y más grandes que también tendrían que pasarles cosas como estas. ¿O me equivoco? Vamos un poquito a los bancos. Bankia autorizó a siete consejeros crear empresas en paraísos fiscales. El Consejo de Administración de Bankia aprobó el 16 de junio del año pasado autorizada la comisión ejecutiva compuesta por siete personas, entre ellas el propio Tirado, para que pudiesen crear empresas en paraísos fiscales. A preguntas de la cadena SER, Antonio Tirado ha asegurado que jamás había oído nada semejante. Las actas de aquel Consejo de la Administración también demuestran que Tirado estuvo presente y firmó aquella autorización que ahora niega. Por supuesto que había que crear empresas en paraísos fiscales, porque ahora están recibiendo mucho dinero y hay que guardarlo en algún sitio, ¿no? España solicitará 42.500 millones de eudos para rescatar su banca. Repito, 42.500 millones de eudos. España pedirá finalmente a Bruselas entre 40.000 y 42.500 millones de eudos para rescatar su banca según cifras que confirmaron fuentes del gobierno español. ¿Veis por qué se necesitaban las empresas en los paraísos fiscales? A ver, ¿qué vamos a hacer con todo este dinero? Dicen los de los bancos. Bueno, pues ahora hay que sacarle jugo, hombre. Hay que sacarle jugo. Igual que en Grecia, ¿no? Donde Eudopa desbloquea 43.700 millones de eudos para Grecia. El Eudogrupo y el Fondo Monetario Internacional acordaron ayer desbloquear 43.700 millones de eudos de ayuda internacional para Grecia que el país necesita con urgencia para hacer frente a sus pagos. ¿Os dais cuenta de la neolengua? Ayuda. Llaman a los préstamos destructivos, lo llaman ayuda. ¡Guau! Ayuda internacional. Pero qué contentos están en Grecia. Por ya no tener ningún tipo de soberanía. Gracias a las ayudas. Y otros que están contentos. Vamos, un ejemplo más de gente muy contenta en Grecia. Hayan decenas de millones de eudos sin declarar en las cuentas de dos hedarcas de la Iglesia Ortodoxa Griega. El Ministerio de Hacienda Griego está investigando las multimillonarias cuentas bancarias de dos hedarcas de la Iglesia Ortodoxa Griega. Crisóton, el metropolitano de Peristeri y Kirill, de Tesalia y Farsalia. Los fondos de las cuentas que alcanzan decenas de millones de eudos no han sido declarados a Hacienda. Supuestamente fueron obtenidos ilegalmente a través de donaciones, alquiler de inmuebles e inversores. Asimismo, los sospechosos presuntamente transfirieron una parte de los fondos a cuentas de familiares que también están siendo ahora investigadas. Las autoridades eclesiásticas creen que el escándalo fue provocado por los medios de comunicación y llaman a despedar a las conclusiones de la investigación. Por supuesto, hombre, lo que ocurre es que no han sobornado a las personas adecuadas. Que cojan ese dinero donde lo tengan, cojan una parte y sobornen a las personas adecuadas de Hacienda y del gobierno para que ya no haya ningún escándalo. Pero, hombre, claro, por supuesto. Y luego, también, que vean a ver si pueden coger algo de esos 43.700 millones de ayudas. Así pues, continuamos en la Seudopaz, donde un millar de tractores toman Bruselas contra la crisis del sector lácteo. Cerca de un millar de tractores y más de 2.000 productos del sector lácteo tomado no hay las calles de Bruselas para reclamar a la Unión Europea unos precios más equitativos de los productos lácteos. Está bien, ¿no? Pero también hay que ver por qué en Europa se subvenciona la agricultura de la forma que se hace y luego ocurre que otros países del mundo sufren pobreza por ello. Por competencia desleal, ¿eh? Señores lácteos también. Y también ocurre que las empresas de distribución de la alimentación están controlando también los precios a la baja y están haciendo que ni siquiera las subvenciones de la Unión Europea puedan mantener a flote a las granjas de muchos. Muchos trabajadores agradios, empresarios agradios, estas cosas. El tema es bastante complejo y es por todas partes que hay que mirarlo. Vamos ahora a los juegos de guerra y hoy también con un enfoque muy tecnológico, aunque empezamos con que Estados Unidos pretende mantener en Afganistán unos 10.000 militares. La administración de Barack Obama ha confeccionado una propuesta para las autoridades de Afganistán de dejar a unos 10.000 militares en el país asiático después de la salida a formar de las tropas en 2014. En salida, si vas a dejar 10.000, ¿dónde está la salida? ¿Dónde? ¿Dónde? Venga ya. Lo que pasa es que el señor Karzai, que solo domina Kabul, la capital de Afganistán, pues necesita protección porque si no se le van a echar todos al cuello. Además ya sabemos que la familia Karzai en Afganistán es uno de los mayores propietarios de los negocios de droga, que es otro de las causas por las cuales Estados Unidos está en Afganistán, porque los poderes anglosajones llevan dominando el negocio de la distribución de las drogas desde ya son finales del siglo XVIII, principios del XIX y además tienen toda Asia en su poder desde que vencieron en las guerras del opio del siglo XIX. Que se les pregunten a la reina de Inglaterra quién lleva el negocio. Venga. Bueno, pues seguimos ahora. Tecnología de la guerra. El asesinato en masa y todas estas cosas. Estados Unidos quiere cerrar el Twitter de Hamas para no perder la guerra mediática. El reciente repunte del conflicto en Gaza ha intensificado las intenciones de Estados Unidos de obligar a Twitter a cerrar las cuentas de Hamas y de otras agrupaciones afines que el gobierno norteamericano considera terroristas. Bueno, ¿y qué? Cierras una y te montan cuatro. En Internet no se puede ir de esa forma. Incluso es posible, quién sabe, jamás o quién sea se monte su propio Twitter y ya está. A ver, con cifrados de 128 bits, con proxys. Es que parecen inteligentes esta gente, ¿no? De los servicios de guerra cibernética de Estados Unidos, pero demuestran que no lo son mucho. Tendrían que tener otro tipo de táctica. Universidades de Estados Unidos provienen a los servicios secretos de ninjas cibernéticos. Un curso universitario de espionaje cibernético en el estado de Oklahoma, Estados Unidos, prepara expertos en la ciberguerra para los servicios secretos de Estados Unidos. La CIA y la NSA, Agencia Nacional de Seguridad, han empleado el 85% de los 260 graduados desde 2003. ¿Y estos señores graduados podrían darse cuenta qué están haciendo con su conocimiento? ¿Es precisamente para utilizar su conocimiento para destruir otros seres humanos? ¿Es para eso la tecnología? ¿Es para eso el conocimiento? Pues sí, ¿para qué vamos a ser tontos e ingenuos? Pues sí, para eso los científicos y muchos graduados en ciencias y en tecnología, esos los bellos, mientras cobren su cheque, les importa un bledo la gente que muera. Una empresa de Estados Unidos distribuirá planos para crear armas con impresoras 3D. Una compañía de Estados Unidos afirma que cuenta con la logística, los recursos y el dinero para distribuir en un futuro próximo instrucciones que permitirán a cualquier aficionado fabricar su propia arma con una impresora doméstica 3D. Yo ya me lo veo. Todo el mundo podemos fabricar las armas con los planos a través de internet, en las impresoras 3D, pero se prohibirá que los agricultores puedan fabricar sus herramientas, se prohibirá que los carpinteros puedan fabricar sus martillos y todas las herramientas que necesiten, porque eso, por supuesto, infringida al copyright. Sí, tampoco podremos fabricarnos coches, ni fabricarnos ordenadores, ni chips, ni nada. No, no, no. Pero armas podremos, por supuesto, porque eso no infringida a ningún copyright. Rusia desarrolla un sistema de control de robots militares. Los ingenieros rusos trabajan en el sistema de control de grupos de robots, incluyendo los que poseen la capacidad de portar distintas armas. Sí, ya, por supuesto, si es cuestión de cosas, ya lo digo, no, bueno, me repito y me repito, si es cuestión de cosas de asesinatos y esto, la tecnología siempre es bienvenida, por supuesto. Matar con el menos esfuerzo posible. Al fin y al cabo, hay por ahí unos rumores que dicen que la élite quiere eliminar el 80% de la población y, claro, necesitan tecnología para eliminar a tanta gente. Hombre, por supuesto, por eso están todos los esfuerzos y se apoyan a todos los científicos que puedan construir armamento de destrucción masiva en masa, más fácil, que mudamos todos y ya está. Eso es realmente lo que se está haciendo. Vamos con científicos y seguimos con las máquinas, los robots y esas cosas. Científicos británicos se preparan para una rebelión de las máquinas. Los investigadores de la Universidad de Cambridge presentaron un nuevo proyecto cuyo objetivo es investigar y prevenir amenazas relacionadas con el cambio climático, la guerra nuclear y, sobre todo, con las consecuencias del uso de biotecnología y la inteligencia artificial. ¿Es una broma? Los mismos científicos que, por un lado, están apoyando la industria armamentística militar con sus investigaciones y nuevos descubrimientos para el asesinato en masa, luego dicen, uy, pobrecitos, nos tenemos que preparar para una rebelión de las máquinas. Pero si sois vosotros inútiles los que estáis haciéndolo. Es que, ya digo, la gente inteligente es tan inteligente que es esto. Vamos, acabemos con una noticia curiosa hoy, también de gente muy inteligente. Científicos de Estados Unidos aseguran que el Yeti existió. Después de cinco años de estudios, un grupo de científicos estadounidenses encabezados por la doctora Melba Ketchum aseguran haber confirmado la existencia y establecido la naturaleza del mítico Yeti. Y, bien, vale, pues muy bien, pues ya sabemos que el Yeti existió. Bien, no se sabe si existe todavía, pero esto es lo asegura. Bueno, pues hoy, oh, no llegamos todavía a 15 minutos, ha estado bastante bien. Bien, últimamente me alargaba a 20 antes. Más o menos estas son unas noticias que te dan idea del estado del mundo en el que estamos y localmente en las Españas, porque, bueno, como transmito desde la península ibérica, pues es la cosa más cercana, ¿no? Quizás, por supuesto, no sean las noticias más importantes ni las más destacadas, porque cada uno tiene su subjetividad para decidirlo. También te digo de que puedes encontrarlas en la red para ampliar la información. Esto solo es un atisbo de lo que son titulares hoy día, 27 de noviembre del 2012, según el calendario occidental oficial. Y te ha hablado José Manuel Goch, si has llegado hasta aquí, pues puedes suscribirte para recibir notificaciones de los próximos videoprogramas. Muchas gracias por tu atención, estoy encantado de que estés ahí detrás, en el otro lado de la pantalla. Y si sobrevivimos a este día, pues nos encontraremos en la próxima edición, que espero que sea mañana. Si yo no puedo, por algún acaso, pues por algún motivo, pues pondré otro titular robótico. Venga, que vaya bien.